Música Jason ¿Cómo te sientes? ¿Conseguiste oír? Imagina cómo me siento Ese doctor es muy peculiar Ah, bueno Es inofensivo De hecho es un encanto Me trajo hasta aquí Me escapé de la caravana Luego acabé desmayándome El doctor me salvó Menos mal que has oído Todo esto es una mierda Jason, ¿qué pasa? Gran leán No, no, no Hay que venga su muerte, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Estarás bien si me voy? Debo hablar con el doctor sobre los demás Sí ¿Seguro? Vete ¿Qué es? Vaya hombre Quien lo haya hecho Quien lo haya matado acá Merece morir Está claro ¿Puedo hablar contigo? ¿Puedo hablar contigo? Claro, dime Quiero agradecerte que las salvaras Solo era mi deber Mi hermano y tres amigos míos siguen desamanecidos Cuando los encuentre puedo traerlos aquí Imposible No puedo permitirme tener aquí rehenes de vas Sus hombres me compran material all the time Entonces este es el sitio más seguro No se les ocurrirá buscarlos aquí Es cierto, doctor Puede traer aquí a los demás Si no, morirán Agnes ¿Cómo voy a negarte nada? Claro que pueden quedarse Este plan es algo Voy a necesitar una dosis doble Para tranquilizarme Estaré bien Espera aquí, ¿vale? Voy a encontrar a los demás Venga, vamos Jason ¿Viste con tu amiga? Sí, sí Está bien Gracias, Tenis Tú lo has hecho posible No yo Es tu victoria ¿Dónde están los demás? ¿Hay algún modo de buscarlos? ¿Cualquier cosa que me ayude? Mira, Jason Los piratas usan una antena parabólica en el Medusa para comunicarse Podrías entrar en la sala de radio y escuchar la señal ¿Qué es el Medusa? Un barco que embarrancó hace poco Repleto de piratas Sigue la senda del guerrero, Jason Entrena tu cuerpo y la mente lo seguirá Con los Tatao lo conseguirás Bueno Ahora tenemos que ir hasta aquí Para movernos rápido Vamos a ir Vamos a ir aquí Ché 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 Vamos a marcar la misión Tenemos que ir hasta que Tenemos que ir hasta que Tenemos que ir hasta que A ver papá Y para la derecha Vamos a ver Al campamento Lo que tengo que hacer es tirar para la izquierda Y luego para la derecha Guardar mía No Ay 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 Tendría que pasar si que me viera Esta chunga es la cosa Vamos a ver Vamos 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 Nos vamos Nos vamos acercando poco a poco La cuestión es que no nos vean y tengamos que volver a empezar ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver 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 Ni nada Ni nada Pero ahora sí Vamos a ver 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 Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos! ¿De quién es este cuerpo? ¡Os encontraré y os mataré! ¡Tengo ganas de joder a alguien por haberlo matado! ¡Ya era quien salgaste y encontraré! ¡Muy bien! ¡Allá vamos! Pues ahí la tienes Ya me ha cargado a 2 o a 3 ¡No, no, no, no! ¿Verdad? 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 ¡Joder! ¡Uf! ¡Uf! ¡Joder! ¿Salieron? ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya se puede decir que vienen más jodidos! ¡аж sonidos! ¡Yuerra! ¡Ya sonidos! ¡Joder! No se va a mover de ahí, ¿no?, por lo que veo. Ahora está en la neta como está ante el tío. Es tú contra yo. A ver, sin que ver cómo lo hacemos. Sí, sí, eso espero. Y ahora, una aquí. Y ahora, una aquí. Eso es. No sé quién es. Venga. Llega la sala de control de medusa. Supongo que... Vamos a llegar, ¿no? Joder, si me marca aquí. A ver. Marca abajo. Arriba. Como sabemos, arriba para las escaleras. Amén. Amén. El chaleco antibalas, reduce el daño, el sufrido, fíjate en la barra azul. ¡Maldita la ruedad! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡Joder! ¡Te voy a reciclar, hijo de puta! Están debajo de mí Ya no, solo me falta oro Jason, Brad nos quiere muertos. No hay tiempo para hablar. Ven a la aldea de Amaraki. Necesitamos tu ayuda Vale, lo he completado Vamos a saquear todos los cuerpos. Nos vamos a llevar todo No hay tiempo para hablar Mira como lo ha dejado este ¿Qué te ha pasado en el cuerpo, tío? ¿Qué te ha pasado en el cuerpo? Salgamiento No me puedo subir Vamos a ver ¿Dónde estoy ahora mismo? Aquí Bueno, es mejor que me vaya directamente, ¿no? Vale, me voy directamente Ya estoy aquí ¿Qué te ha pasado en el cuerpo? 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 ¿Qué te ha pasado en el cuerpo?